Noticias CDMX Noticias CDMX visitó el callejón del aguacate en la delegación Coyoacán, barrio de Santa Catarina. Bienvenidos a la ruta histórica. Este pequeño callejón de calle empedrada y estilo colonial se ha convertido en el hogar de múltiples historias tenebrosas. Entre ellas se encuentra la historia del militar que asesinó a un niño y la niña que fue atropellada brutalmente mientras jugaba en el lugar. Para conocer más lugares de interés de la CDMX, sugiere, comparte y danos like.